La incidencia acumulada a 14 días en España no ha dejado de aumentar a lo largo de la semana, desde los 128,71 que marcaba el lunes, 128,71 positivos por 100.000 habitantes, a los 138,63 de este viernes. Son casi 10 puntos en esta semana, una tendencia al alza que se ha intensificado con los días. Prácticamente la mitad de esos 10 puntos se han acumulado del jueves al viernes. Y en cuanto a los datos del día, pues aumento de contagios en gran parte de los territorios. Por ejemplo, Andalucía empieza la Semana Santa con la cifra de positivos más alta desde hace más de un mes. Suben también en Cataluña y aunque con cifras más bajas, también lo hacen, también suben en Castilla y León y en Navarra. Nos vamos a Pamplona. Joaquín Ortigosa. Sí, a pesar de un leve descenso en las últimas 24 horas, los datos de Navarra son los peores en siete días. Y en la última quincena, la incidencia sobre 100.000 habitantes ha rebasado los 200. El 90% de los contagios se debe a la cepa británica. Todo esto ha llevado al gobierno navarro a decretar de nuevo el cierre del interior de bares y restaurantes y la reducción del aforo en locales comerciales. Las medidas entrarán en vigor a partir del jueves, que es cuando comienzan aquí las vacaciones de Semana Santa. Después de unas semanas de estancamiento, la incidencia acumulada sube. Desde el lunes ha aumentado casi un 8%. Solo la comunidad valenciana se mantiene por debajo de los 50 positivos por 100.000 habitantes. Cinco comunidades están ya en riesgo alto y Ceuta y Melilla en riesgo extremo. Navarra es la que más aumenta la incidencia acumulada, un 42% desde el lunes. Pero es la comunidad de Madrid la que más nuevos contagios suma. Con el 14% de la población nacional, acumula casi el 40% de los nuevos positivos de esta semana. No es suficientemente baja la incidencia como para pensar que podemos ser permisivos. La cifra de fallecidos continúa siendo alta. Esta semana se han notificado 2.100 defunciones. Solo ayer se sumaron 590. Casi las mismas que la semana pasada, aunque se contó con un día menos por ser festivo en algunos territorios. Unos datos que pueden asociarse a las variantes. Este fenómeno que estamos teniendo de estancias más largas en hospitales, severidad mayor de la infección, puede llevar también a una letalidad mayor. Y la vacunación, asegura, aún no es suficiente en muchas franjas de edad. Se nos está quedando muy desprotegido un sector altamente vulnerable, que es el de personas de 60 a 80 años. Es en donde estamos viendo expresiones de enfermedad severa, de mortalidad y de hospitalización. Todavía hay UCIs con ocupaciones muy altas. Las ciudades autónomas Madrid, La Rioja y Cataluña están por encima del 30%.